Mira con una cabamota y una bebida alcohólica del gringo. Aquí en la presidencia, en el ayuntamiento. En Ishii, mira, mira. Mira la cabamota. Mira, piensa que anda en Nueva York. Mira. ¿Eh? No, oye, no está. Y la policía siempre en vigilia. ¿Cómo está el regidor? Vamos a tener el regidor, el gallito.